Esta es la noticia de hoy. Luego de que trascendiera que existe una lista de más de 30 posibles extraditables, el exfiscal Harry Dixon lamenta que en el país no exista una ley de extradición, pero asegura que los líderes de las bandas revelarán nombres de más funcionarios políticos y miembros de seguridad involucrados en estos ilícitos. Se aprobó en el Congreso, pero nunca se quiso aprobar una ley de extradición y por eso hoy en día la extradición se da a través de autos acordados cuando debería ser a través de una ley especial. Hay mucha corrupción en el sistema de administración de justicia hondureño y lo más efectivo que hemos visto hasta el día de hoy son los procesos penales en Estados Unidos, lamentablemente porque deberíamos tener soberanía. Acordemos que todas estas bandas de criminales, todos estos carteles se hacen grandes, se fortalecen en complicidad de funcionarios, de políticos dentro de la estructura gubernamental. Y estos jefes de bandas de criminales, una vez que lleguen a Estados Unidos, los van a delatar. Por su parte, la criminóloga Arabesca Sánchez asegura que los índices de violencia y criminalidad en el país se han recrudecido por la presencia de estas organizaciones delictivas, sobre todo porque hay personajes de alto quilaje involucrados. Se reconocen en esos listados policías, funcionarios públicos, políticos, empresarios incluso, bastante reconocidos. Pero esos procesos de investigación se han favorecido muchísimo con estos acuerdos que han firmado los mismos capos, puesto que ellos son los que están vinculando ahora a algunos personajes que aparecen en esos listados. Y esto nos está dando luces también desde ya acerca de por qué ha crecido tanto el narcotráfico en la última década en Honduras y por qué hemos llegado a los niveles de violencia y criminalidad que hemos presentado en la última década. El presidente de Honduras en reiteradas ocasiones ha manifestado que nadie está al margen de la ley, así como también expresó que los hondureños deben de acostumbrarse a que las extradiciones sean frecuentes en el país. Sin embargo, otros sectores lamentan que el sistema de administración de justicia en Honduras no sea capaz de combatir este flagelo y que sea otro estado quien destape estos escándalos. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó De Lerita. Esta fue la noticia de hoy.